nuevamente con ustedes en el aire de ism deportes y ahora vamos a hablar de automovilismo se disputó una nueva fecha de la fórmula 1 que ya tiene como campeón a luis hamilton esta temporada se corrió el gran premio de méxico y el ganador de la carrera fue nico rosberg con mercedes mercedes y sólo 112 porque luis hamilton terminó segundo tercero valteri botas este piloto joven que corre con williams que se está desempeñando muy bien con muy buenos resultados en las carreras de este año la excepción claramente checo pérez el mexicano que terminó octavo en su país no pudo ni alcanzar el podio luis hamilton ya se había consagrado campeón queda la carrera en brasil del 13 al 15 de noviembre en el circuito interlagos y la última carrera será desde el 27 al 29 de noviembre en emiratos árabes unidos eso por el lado de la fórmula 1 pasamos a otra categoría el campeonato mundial de turismos porque porque pechito lópez y josé maría lópez se consagró campeón no se consagró bicampeón excelente por pechito lópez con su citroen c elicé el oriundo de río tercero se consagró bicampeón al finalizar primero y cuarto en las dos carreras de tailandia qué pasa con esto de las dos carreras en la segunda se invierte el orden de largada así que bien por pechito que en la primera largo primera primero y en la última carrera largo décimo y terminó cuarto previo a su participación en esta categoría en el campeonato mundial de turismos josé maría lópez había sido tricampeón del super tc 2000 y también se había consagrado en el top race b6 una categoría de argentina el campeonato mundial terminó con pechito lópez a la cabeza con 438 puntos segundo terminó el francés iván müller 325 puntos tercero sebastian lueb conocido por sus competiciones en el rally con 322 y el chino ma jinhua 213 todavía no terminó el campeonato queda una carrera en catar que es el 20 de noviembre el mismo día se corren las dos carreras hemos analizado la fórmula 1 hemos hablado del campeonato mundial de turismos y hoy vamos a sumar a un invitado a este programa de ism deportes cómo estás sebastian bosch él es el preceptor del nivel secundario del instituto sudamericano modelo cómo estás mati todo bien la verdad que un gusto estar acá y poder participar a ver si puedo evacuar algunas dudas que tengas hablar de lo que sea automovilismo bárbaro vos sos el preceptor de la escuela pero te gusta mucho el automovilismo y mi hobby son todo lo que tiene que ver con la mecánica automotriz y también un poco de motos este es un hobby es en lo que estudié me recibió en la secundaria técnico en automotores y la verdad que si es algo que me apasiona y me gusta siempre estoy tratando de mantenerme al día con con todo lo nuevo que viene saliendo de la tecnología y todo lo que tiene que ver con automovilismo muy bien hemos hablado de dos competiciones de la fórmula 1 y el campeonato mundial de turismos son autos totalmente distintos y cómo se prepara un auto para la carrera para el fin de semana bueno obviamente como decís vos es diferente para para cada categoría tenés diferentes motores diferentes preparaciones diferentes chasis también bien que es muy importante en el automovilismo pero siempre lo que se tiene que tener en cuenta es el reglamento hay un reglamento ya previo que siempre tiene tiene modificaciones año a año para muchas veces mejorar el espectáculo pero bueno primordial es eso mantenerse dentro del reglamento en diferentes categorías tenemos diferentes motores de diferentes cilindrada para hacer el ejemplo más claro siempre es fórmula 1 que es en donde se generan más cambios porque es la es en la categoría donde más ojos hay en todo el mundo entonces es donde suele haber más cambio de motorizaciones ya ha pasado por motores aspirados motores turbos de desde cuatro cilindros a 12 cilindros en línea en b todo tipo de tecnología se probó y se utiliza y después de ahí para abajo hay desarrollos diferentes para para otras categorías menores como son categorías nacionales acá en argentina este en la preparación de lo que se diría para para una carrera para cada carrera por ejemplo una carrera de tc que se suele correr que se suele correr por por mes este en todo ese tiempo los autos punteros siempre hacen un motor nuevo es decir los motores esos no tienen de vida más que más que una carrera dos como mucho si es que no lo cambian participación porque se los exige al máximo y es necesario que estén entregando hasta el último caballo de fuerza para poder pelear el campeonato ahora eso hablando de los motores también todos los autos de carrera de argentina por lo menos y creo que a nivel mundial tiene que ser manuales no no están los autos automáticos así es sí que pasa si durante el gran premio porque un gran premio incluye la práctica la clasificación y también la carrera después qué pasa si un equipo de conveniente porque se rompió porque se dañó cambiar esa caja de cambios no obviamente primero si no lo advierte nadie en primera instancia que cuando está corriendo el auto siempre se hacen las verificaciones técnicas al finalizar la carrera dependiendo la categoría en algunas categorías se le hace a todos en algunos se le hace a los primeros 10 en algunos se hace por sorteo eso depende la categoría pero obviamente que cualquier cambio que no se apegue al reglamento va a ser descalificado en el momento lo que vos decís es cierto que no se utilizan cambios siempre se utilizan cajas manuales por un tema de que la disciplina se basa en el piloto y el piloto es el que maneja la caja de velocidades y fuese una caja de velocidades automática se perdería la emoción aparte será claro el motor el que marca sería apretar el acelerador y frenar las curvas nada más que eso y una pregunta linda para los que le gustan los autos no los fierros a qué velocidad puede llegar un auto una recta y frente bueno eso obviamente depende de cada categoría en categorías nacionales un tc puede estar pisando los 250 kilómetros por hora en una recta sin problemas este y en categorías más chicas no porque sean más chicas por ejemplo tenés las categorías de fiat 600 que en recta llegan a 200 kilómetros por hora y tienen motores muy chicos pero con una preparación la cual le saca bastante bastante jugo aparte es lindo al que le gustan los autos el ruido que hacen obviamente obviamente sí sí eso es gracias a los escapes libres que no tienen no tienen nada que obstruya entonces el sonido sale al 100% como sale del motor bueno gracias se va por estar con nosotros acá en este programa de sm deportes